Esto que nos viene sucediendo Temes sentir más de la cuenta El corazón es un músculo Si no la te revienta Extraño Mirarte de lejos De hacernos los tontos Parecemos tan viejos Tiempo ¿Quieres más tiempo? Mírame en la piel ¿No ves acaso lo que siento? Tú eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo Con un sopro suavecito Yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Para mí Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Si no hay potencia Tengo la presencia Tú eres para mí No te desesperes Eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo Yo soy para ti Eres para mí Eres para mí Otra vez estoy aquí tratando de escuchar Lo que quieren los demás Mucha interferencia No me deja entender Lo que está dentro de mí Voy encendida Voy encendida Siempre espero algo de mí Estás escuchando Mediarte 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 Un nuevo canal de comunicación Mediarte 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 No se entiende el menú Pero la salsa Acabunda La picada Por Mediarte Viernes 23 horas Todos los martes de 20 a 21 a 30 por Mediarte Radio Online Señal 1 en vivo Ana Laura Méndez conduce El zapato de Cenicienta El zapato de Cenicienta porque nunca existió Nosotros lo inventamos Nos adelantamos en la evolución radial Para llegar donde vos estás Para llegar donde vos estás Atrévete a hacer mis tareas Libera tu mente Para llegar donde vos estás Estoy constantemente buscando formas sonoras Edición de sonido Manejo de programas multipistas Registro sonoro en cabina El editor de sonido tiene en sus manos la posibilidad de ser creativo Y marcar la diferencia estética en la edición publicitaria Guiones y artísticas para radio Inscripciones abiertas Info arroba tallarderadio.com o 2707-7130 Al fondo a la derecha Martes de 18.30 a 19.30 horas Señal 1 de Mediarte Seguinos en Instagram AFD Mediarte Facebook Al fondo a la derecha Guión Mediarte 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 Otro lunes de agarrate que nos vamos Un poquito menos frío estos días Pero hoy arrancamos de vuelta la semana ¿Cómo andan muchachos? Mal, mal, mal Hoy en este momento y a esta hora Tendríamos que estar jugando contra Argentina en la Copa América Contra Argentina de visitante en el Mario Arbeto Kempes Con tres puntos ya en el bolsillo Haber ganado Australia hace un par de días Y acá estamos un embole No hay fútbol Todo un desastre Se nos lesionan los jugadores Era, ¿entendés? Está todo mal La verdad que sí Y a poquito está volviendo el fútbol europeo Pero esperando a nosotros acá en Sudamérica No me gusta el fútbol europeo Yo quiero ver patadas Y oh, el mal sacado Yo veo la parte positiva del asunto Y bueno, como dice Mati Está volviendo el fútbol ya Así que bueno Ya estamos más cerca Igual en Uruguay, Argentina me parece que Cada vez estamos más cerca Estamos viendo el fútbol champán ese A mí dame el fútbol de vino tinto cortado con spray Dame un ovo el mal sacado Dame un centro tirado afuera O que quede corto en el primer palo Yo prefiero los dos No, no, no Yo quiero eso Y bueno, así que ahora Hace dos minutos arrancó el partido contra Argentina Vamos, debemos ir 0-0 con el culo A veces yo veo, por ejemplo Veo fútbol sudamericano Y luego veo el europeo Para quitarme el dolor de ojos Y sigo Sigo con la vida Claro, igual Hay algunos partidos El fútbol europeo Que rompon Sí, no, ni hablar Pero por ejemplo Este partido estuvo lindo Este que está Pasándose en pantalla Recordate que esto es rayo El Betis No, pero lo digo con ustedes Por supuesto lo comparto El Betis contra el Granada Que empataron 2-2 en el último minuto Empató el Granada La verdad estuvo muy lindo el partido Un Granada que empezó ganando Remontó el Betis Y luego empató el conjunto Y esto pasa cuando Hablaba un venezolano ¿Verdad? Betis Granada Y si no hay más No hay más Dos Copas del Mundo Dos Juegos Olímpicos Vamos a andar preocupando Por el Betis Ganar 15 Copa América Tenemos Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay de fútbol Hasta ahora Al 90 más 6 Hizo el gol Joaquín Roberto Soldado Perdón Joaquín que es un eterno ¿No? Sí, sí Joaquín estaba en la tribuna El que hizo el gol Fue el otro eterno Roberto Soldado Roberto Soldado Ex jugador de Real Madrid Pero bueno Qué frío que hizo El jugador Roberto Soldado Qué frío que hizo en estos días Pero hoy estuvo lindo Porque fue un frío Seco Perdón No fue tan húmedo Como los días anteriores Que sí fue Bastante horrible Es verdad El otro día Justo habíamos estado hablando Del frío seco El frío húmedo El fin de semana Sobre todo Hizo mucho frío El sábado Creo que fue Hubo una clase El momento El momento más fuerte De frío Creo que fue el día sábado Por la noche Hubo Estuvo complicado Pero bueno ¿Qué hicieron? Venezuela ¿Qué hiciste? Ver series Estar en casa ¿Qué miraste? Vi otra vez Porque me gusta mucho esa serie Vi How I Meet Your Mother No sé si se la han visto Esta serie Que es un clásico de comedia Estoy ahí Empezando la tercera temporada Otra vez Por segunda vez No sé Ni por cuál vez Siempre me veo Joder ranco Veo salteado Y eso Bueno es como yo Con los simuladores Yo los simuladores La puedo ver Todas las veces Que sea necesaria Igual me pasa con That 70 Show No sé si alguna vez Lo vieron también Sí también conozco Muy buena serie Que me gusta mucho La serie de comedia Porque capítulos cortitos Te hacen reír Así que ¿Tenés alguna serie de pool Para pasarle al cosa? ¿De qué? Una serie de pool Él tiene ganas A ver Vamos a aclarar esto Él tiene ganas De decir que el otro día Jugamos un par de partidos de pool Y me ganó Jugamos cuatro Yo gané uno Con clase Con carambolas Con barandas Y él ganó tres Porque tres veces Metí la negra ¿Puedes creer? Güey No sé Hecho una palabra Son las reglas Él tiene muchas ganas De decir esto Como si a mí me afectara Pero un poquitito así No me sucede Que me afecte Él es un burro jugando Pero claro Yo tendría que Para jugar contra él Tendría que usar la táctica De no arriesgar nada Y tengo la victoria segura Diecisiete veces Metió la bola blanca Juega horrible Matías Esto Pero bueno La realidad es que me ganó Así que bueno Hay que decir las cosas como son ¿Verdad no? ¿Cómo descansa? Y bueno Pero Pero está ¿Qué han hecho Entonces? Fede Toma la joda Fede El operador Un crack Vamos a mandarle un saludo La verdad que sí No sé ¿Qué ¿Qué han hecho El fin de semana? Yo aquí Yo la verdad Yo estoy adaptado A este tema del coronavirus Ya fue Que empiece la vida normal Otra vez Porque ya Ya está ¿no? Sí Ya nadie le presta atención Cuando se morían Dos o tres al día Era un Mundialmente ¿no? Era un drama Ahora se mueren tres mil Y ya está Es como que Ya pasaron Sí Vamos a decir Yo no tengo nada que ver Con eso señores Del Ministerio de Salud Pública Nos asustaba más antes Vamos a ser sinceros Y sí Cuando morían dos o tres Nos asustábamos Ahora Se cuentan En decenas y decenas Y a la gente No le presta atención Hay un rebrote De De la pandemia en China Que estábamos hablando Antes de salir al aire Parece que Que se le echa la culpa A un A una importación De De salmón Que Que bueno Es un problema Acá hay un rebrote en China Porque es un país Súper denso Que donde Se contagia un porcentaje Muy bajo Ya estamos en el horno Claro Sí igual Pero bueno Acá la venimos llevando bien Hace un par de días Quedaban cero Ayer dio uno Los positivos Nuevos positivos De De coronavirus La venimos llevando Bien de bien Y el otro país Que la viene llevando muy bien Es Paraguay Que Le dio como por Décimo quinto día Seguido Cero contagiados Sí Está muy bien Paraguay La verdad que sí Deben hacer un test Cada tanto Dentro de una casa Calculo Pero Pero bueno Vamos Vamos llevándola Y qué Qué pasó En la semana Y por ejemplo En el día de hoy El gobierno presentó Una incorporación de alertas De coronavirus.u Y una aplicación La cual te Te dice Si estuviste En contacto Con una persona Que tuvo coronavirus Así que más o menos Te va Esa aplicación Te va diciendo Te va Alertando Claro Lo único que hace Es Volver a controlar A la gente Mediante una aplicación Estoy en contra Radicalmente en contra De todo este tipo de cosas Ya la estuvimos charlando Hace un par de programas Este tipo de aplicaciones Y esto Pero bueno Estoy en contra De ese poder De control ¿Se imagina Que fuese una aplicación Que dijera Si estuviste con una persona Que tuvo una enfermedad De transmisión sexual? Por ejemplo Estaría Sí, sí, sí Claro ¿Por qué por coronavirus Nos parece que está buenísimo? Y en realidad Por otro montón de cosas Nos parecería súper juzgable No entiendo Me parece que nos han ganado Ahí la cabecita A nivel mundial No digo que sea Este gobierno Ni nada A nivel mundial Nos han ganado la cabecita Y nos están Nos están haciendo cosas Que en otro momento No permitiríamos Que sucedan Pero sí es verdad Que bueno Se abrió esta aplicación Esta aplicación fue desarrollada Por Google Y Apple O sea Es bastante importante Las empresas que la desarrollaron Sí, bastante importante Y con bastantes intereses En la vida de la gente Y con bastante Guita también Las empresas ¿No? No le quiero confiar A Google Y a Apple Ni mis cosas No me voy a bajar la aplicación Bueno y también pasó Igual Uno dice eso Y En realidad Le termina Confiando de todo A las aplicaciones Claro Al tener un correo electrónico Al tener esto Ya está Bueno pero Que se queden con eso Y que no se queden Con más cosas todavía Y después Otra cosa que pasó Y que luego de un año de obras Hoy reabrió El tradicional Techitos Verde En Cordón Ah Eso es lindo Eso es lindo Eso es lindo Qué lindo Los techitos verdes En épocas De crisis económica Supo vestirme Los techitos verdes Creo que a todos Menos a Gabriel Porque no vivía en Uruguay Sí, sí Por supuesto Hace dos años Que vivo en Uruguay Pero bueno Los techitos verdes Hace un año Que estaba Sí, sí Lo recuerdo Y quedó Por lo que vi Las veces que pasé Estaba quedando Muy pipí cucú Y son más de 100 puestos Que venden Entre ropa Joyas Hay variedad de Joyas Bueno Joyería Productos de joyería Billutería Joyac Me parece un poco mucho Para el techito verde Solamente que sea otra cosa Y que ya no sean Los techitos verdes Que yo conocí 100 puestos ahí Ah Escuché que Que tienen ahora Lugares para Probadores Los baños Son inclusivos Hay baños Para Para gente Que tiene sillas de rueda Y demás Que era algo Que le faltaba Claramente Entre los techitos verdes Antes Un probador Algo La gente Se probaba Y se pelaba Y se probaba Y dale que es tarde Y bueno Volvieron Se profesionalizó todo Claro Bueno Talvi Es su oposición A los pocos Las cosas Las cosas que él Había comentado Y se lo saca Ahora Ernesto Talvi Que viene teniendo Un rol preponderante Importante Dentro de la cancillería Según algunas encuestas Es una de las De las personas Con mayor aprobación Dentro de lo que es el gobierno Y también se va Y me parece que es bastante Eh Poco alentador Que un gobierno Que hace tres meses Llegó Después de tanto Luchar para Para poder alcanzar El gobierno Ya se le hayan ido Tres personas Me parece Digamos que tal vez La más importante Las otras son Sí, claro Pero igual Me parece Bastante Bastante insólito Bueno En otras noticias No sé si Si vieron Una que me llamó Bastante la atención Que es una Campaña Que está haciendo El gobierno De Nueva Zelanda Eh Que alienta Digamos que los padres Se involucren más En la vida De sus hijos En la vida privada De sus hijos Eh Sobre todo Del contenido Que ven en internet Eh La campaña Mediante un video Se basaba básicamente En que Eh Tocaban el timbre En una casa Salía la madre A atender a la persona Que tocaba el timbre Y se encontraba Con dos personas desnudas Que se identificaban Como actores porno Los cuales le decían A la señora Eh Venimos porque Su hijo acaba de vernos Y queremos Que nos vea personalmente Básicamente Le decía así Y le explicaba ¿No? Que obviamente Ellos hacen contenido Eh Principalmente Para adultos O mejor dicho Para adultos No principalmente Sí Sacar el timbre Para adultos Eh Y Sin embargo Los niños Tienen mucho acceso A eso Y Eh Explicaban que Los niños No tienen el nivel No tienen el nivel De conocimiento Que Que tienen los adultos Sobre que básicamente La pornografía Es una ficción Igual que otra Al igual que otro Digamos Género Eh Cinematográfico Y explicaba Que por ejemplo En la pornografía No sé Nunca se habla Del sexo consensuado Etcétera 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 Y lo Digamos Los aspectos negativos Que podía tener eso En un niño ¿No? Que Que su primera Eh Su primer contacto Con el mundo Sexual Sea a través De la pornografía Y todo esto Es básicamente Una campaña Bastante interesante Que está realizando El gobierno De Nueva Zelanda Para Eh Alentar que los padres Estén más pendientes De lo que Consumen sus hijos En internet Y sobre todo En este campo Del material pornográfico Mirá que Que interesante Yo la verdad No la vi Si, si Pero Así lo que me contás Me parece muy interesante Me parece fundamental Sobre todo Por como ha ido avanzando Eh El acceso A la internet Y Y el uso De De aparatos Electrónicos Matías me mira Con cara a pillo No sé Porque No es radio esto Estaría bueno Tener una Un celular Ah, está Porque no Me mira con cara a pillo Como para distraerme Y no entendí por qué Pero Bueno Hay mucho Mucho acceso A Celulares Tablet Computadoras Acceso a internet Y Y es una generación Que realmente Vos mirás a los gurises Y desde muy chico Ya manejan Las tics Con total Con total libertad Y está bueno Poder restringir un poco eso De hecho En el En esta publicidad Los actores Le informan a la madre Que el hijo Lo acaba de ver En la computadora Lo ve en el iPad En el celular de él En el celular de ella Es decir Tiene acceso A este tipo de contenido De cualquier lado Y es la verdad Ahora Algo que se venda Sin internet No existe Sin acceso a internet No existe Y digamos Es una cosa Facilísimo Acceder a este tipo De cosas Claro Y por el Ahí lo primero Que me llamó O sea Salvando distancia Tiene que ver Con el fondo No con Con esta noticia Ahí me llamó La atención Cuando contraté Netflix En su momento Que me daban La opción De poner Una cuenta Para un niño Y me pareció Que estaba muy bueno Porque Si vos tenés Un hijo chico O lo que sea Está bueno Que haya Algunos Algunos Accesos A algunos Materiales Filmografías Que no Que no accedan Directamente O que pida Algún tipo De clave O algo Así que Estoy Estoy de acuerdo Con Con este tipo De cosas No la vi Pero prometo Verla Y capaz que La podemos Seguir comentando Ahora eso También da Digamos Da pie A una discusión Que se lleva Hace mucho tiempo Sobre Hasta Hasta que punto Los padres Deberían involucrarse En la vida privada De sus hijos Es un tema complicado Obviamente Los hijos Deben tener Su libertad Su privacidad Para desenvolverse Y que los padres No deben ser Tan invasivos Pero todo Tiene un límite Y yo creo que Ahí hay mucha Mucho Mucha variedad En En El punto Depende La edad Y Pero Creo que un niño 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 Hay que tener Total Restringido Totalmente Ese tipo De cosas Hay materiales Que Que no están Hechos Para esa edad Hay materiales Que son Totalmente Perjudiciales Verlo a esa edad Porque uno A esa edad No puede discernir Si eso es una ficción Si eso es real Y puede tomar Como una verdad Absoluta Eso Y Y También hay otras Cosas No solo Con la Pornografía Hay Hay otras Cosas Por ejemplo Cuando salió Esto de La ballena azul Y otro Botón de cosas Estamos hablando De gente Que Hace Aplicaciones Hace Videos Hace Cosas Para Para manipular A un niño De hecho Hace no mucho Son muy manipulables Hace no mucho Se hizo muy Muy famoso Muy viral Se dio a conocer Me lo he dicho Una nueva tendencia Por decirlo así Una cosa En realidad Es bastante macabra En lo que En youtube Se subían videos De contenido Para niños Entonces Aparecían los personajes De siempre No sé Spiderman Todo esto Pero lo que realizaban Esos personajes Eran conductas Totalmente reprochables Golpeaban Orinaban a otro Hablaban mal Es decir Eran productos Violentes Eran conductas Violentas Groseras Y demás Y muchas veces Los padres No le prestaban atención Porque claro Veían que el hijo Estaba viendo Spiderman Si, si, si Claro Pero no veían Lo que realmente Se desarrollaba En el video Bueno Eso en realidad Es algo que Que ha pasado Y A ver Yo A ver Como un comentario Que se me viene Acá a la cabeza ¿No? Yo recuerdo Cuando hace un par de meses Netflix sube A su plataforma La serie Para adolescentes Rebelde Way Calculo que la gente Que tiene mi edad Yo tengo 28 años Todos la vimos O por lo menos Sabemos que existía O la veíamos En medio de costado Muchos padres No dejaban verlo Me acuerdo Compañeros de clase Y eso Era una serie argentina Sobre adolescencia Adolescencia temprana 12, 13 años En un liceo Y estuve viendo Tipo Un pedacito Un videíto Que armaron En redes sociales Y que lo que mostraban Eran tipo Directamente Violencia de género Lo que mostraban Eran violaciones Lo que mostraban Eran Gente Obligando A otra gente Haciendo cosas Y eso lo veíamos Como lo más normal Del mundo Yo creo que también Eso De a poco Se ha ido Controlando Un poco más Capaz que no tanto Por las empresas Que hacen estas cosas Sino por la sociedad La sociedad Ha ido juzgando eso Y hoy en día El otro día Justo lo hablábamos Con Matías Me acuerdo Y poníamos el ejemplo De Tinelli Hoy en día Sería imposible O No sé si imposible No sería imposible Pero sería Bastante cuestionado Por redes sociales Y eso Que un tipo Le saque la pollera A una bailarina Y la tire Barriado De un De un De un candelabro De una araña En realidad Que era Lo que colgaba el techo Y que le filmen Desde abajo Mostrándole la cola Y no sé qué No sé cuánto Se sigue haciendo Sí Pero eso era muy explícito Y hoy en día Creo que se juzgaría Mucho Por suerte Y ahí Fueron cambiando Las cosas Así como digo Eso decía Lo de Rebelde Wey Era algo que Nosotros lo veíamos Como Como algo normal Como lo normal Y en realidad No era normal Estábamos diciendo No sé El video te mostraba Un momento Donde decía Si no estás conmigo No estás con nadie Le decía Un pibe Una piba Tenés que acostarte Conmigo Porque eso es lo que Hace una novia Y no me importa Si vos no estás preparada O sea No estaba bueno Y era lo que veíamos Pero Pero bueno Es un tema Como Largo para charlar Y capaz que podemos En algún momento Hacer una mesa De debate Sobre el tema Y traer un par de personas Organizaciones sociales Y demás Para Para poder charlar Sobre Sobre este tema Por cierto Hablando de otros temas Una noticia bastante linda Esta semana O bueno La semana pasada Mejor dicho Sony publicó Las imágenes previas De lo que es El nuevo Playstation 5 ¿No? Una cosa que causó Muchísimo revuelo En todas las redes sociales Por supuesto Porque tenía mucho tiempo Esperándose El lanzamiento De esta nueva consola Que se espera Que llegue al mercado A finales de año O principio del otro Matías está como loco Claro Por ahí Se especula Que va a tener Un precio Que oscilará Entre 800 y mil Sí Entre 800 Pero acá En Uruguay Exactamente En el resto del mundo Se espera que tenga Que tenga un costo Entre 500 y 700 dólares ¿Y cuándo largan de vuelta El Playstation 2? Yo quiero ese No, no, no Bueno Está discontinuado El año pasado Si no estoy mal O hace un par de años Fue discontinuado también El Playstation 3 El que queda sobreviviendo Desde Playstation 4 Y bueno Ahora que viene El Playstation 5 Que sale ahora Después que salió El Xbox Si no estoy mal Xbox Xbox y Sony Básicamente Son algo así como DC Comics y Marvel Claro Nintendo y Sony Sí, pero digamos Sí, sí, sí Nintendo es algo más clásico Xbox es de Nintendo No, es de Microsoft Es de Microsoft Ahí está Pero entonces Es gracioso porque Xbox O Microsoft Siempre que se esfuerza Por lanzar una Una Xbox Nueva Innovadora Y todo lo demás Sale Sony Lanza el Playstation 5 Y lo paca inmediato A pesar de las bondades Que puede tener El Xbox Que como le digo Hago el paralelismo Con lo que es Xbox DC Comics Y Playstation FIFA Y Prevolution Soccer Ahí está el otro El Prevolution Soccer Está pidiendo El Prevolution Soccer Es la Xbox Y FIFA Es el Playstation Prevolution Soccer Que tiene En su momento era más Y ahora ya ni pica Tiene años pidiendo eutanasia El Prevolution Soccer Que ya está Hay un proyecto de ley De Ope Pasqué Que capaz le puede ayudar Hace años Yo me acuerdo Sobre todo Cuando la consola era Playstation 2 Por ejemplo Prevolution Soccer Que en aquel momento O empezó Mejor dicho Llamándose Winning Eleven No sé si lo recuerda Sí, claro Era lo que dominaba El mercado por encima De FIFA Claro Y después FIFA Le pasó por encima Totalmente Sí, después del Playstation 2 El Playstation 2 Y después mandaba el PES Y después empezó a mandar el FIFA Cuando salió el Playstation 3 Hasta ahí O por ejemplo El Xbox One Hasta ahí llegó Lo que fue La dinastía Sin embargo Vieron que Cada año Prevolution Soccer Lucha, lucha, lucha Pelea por Por volver Por posicionarse En el mercado Y por ahí Quita algunas licencias De algunas competiciones De algunos equipos Y todo lo demás Y por ejemplo Para el otro FIFA O para este FIFA No estoy seguro La Juventus Ya no se llama Juventus Piamonte Se llama Piamonte Boca Tiene ya varios años Llamándose Buenos Aires Fútbol Club River pasa a llamarse Núñez Fútbol Club Es decir Todo por un tema De licencia Es un tema De licencia Yo estoy jugando Al Football Manager Y la Juventus Se llama Zebre Lo lindo Lo lindo del Football Manager Es que Tiene una Amplia gama De parches Y demás Que uno Luego adapta Al juego Yo estoy jugando Al 2020 Entonces no No tengo un parche Todavía no han salido Los parches Bueno Estuvimos hablando De un poco De jugadores De fútbol Y eso Y en un ratito Vamos a venir Con una entrevista A un jugador De fútbol A ver como están Viviendo Este retorno A las canchas Vamos a hablar Con un jugador Que jugó Que salió De un cuadro De los denominados Chicos Que después Pegó el pase A un cuadro grande Que Después tuvo Una carrera Ahí Un poco vacilante Y Y se fue a jugar A Europa Estuvo jugando En Italia Y actualmente Juega en Racing Club De Montevideo Vamos a estar Entrevistando A Nicolás Nicolini A Ignacio Nicolini Le gustó mucho El Nico Le gustó mucho El Nico Pero Pero bueno Vamos a estar Entrevistando a él Así que Vamos a ir A un corte Y vamos a Volver con él Pero antes de ir Al corte Tengo otra noticia Deportiva Que es Se lesionó Fernando Muslera Ah pero Fue una lesión horrible Se lesionó horrible Sin embargo En un principio Se había publicado El periodista argentino Juan Pablo Vazqui Había Publicado Una lesión De un alcance Aún mayor A lo que fue En definitiva Había informado Que la lesión Que sufrió Fue fractura De tibia y peroné Y ruptura Casi por completo Del ligamento lateral Interno Y una ruptura Parcial en el ligamento Cruzado interior Yo no veía Tantas lesiones juntas Desde la última parte De Gago Sin embargo Muslera salió En su propia Cuenta De twitter Desmintiéndolo Por así decirlo O mejor dicho Aclarándola El hecho Y diciendo Que no Que sufrió Fractura tibia y peroné Pero lo de los ligamentos Fue un compañero De él No pasó por él Yo vi la imagen La imagen No es tan Aparatosa Porque es como que Es una caída Se lo llevan puesto No fue intención Del atacante No fue intención Del delantero Pero Pero en el momento De que Que sucede El hecho Te das cuenta Que algo grave pasó Claro Porque le ves la cara Viste cuando Cuando el jugador No hace bulla No gira No se queja No grita Tipo quejándose Y pidiendo la amarilla El juez Es que algo pasó Y si vos ves la imagen El tipo queda tirado Y solo levanta la mano Y tiene cara De mucho dolor Claramente Levanta la mano Y se queda totalmente Quieto Y bueno Ahí va Le ponen la bota Lo sacaron del estadio En camilla Con una especie De cápsula En la pierna Parecía la cápsula Donde se recuperaba Goku Una cosa así Se ve que la tecnología En Europa Está bastante Avanzada Acá le ponen Dos tablitas Y ya Dos tablitas Una venda Varios goleros Varios jugadores Pero también goleros Se solidarizaron con él Oscar Hurtari Farid Mondragón Es raro Es raro Un golero Con fractura De Tibi Peronet Es poco común Normalmente Se fractura En una mano La cabeza Cuando hacen un golpe Pero A mi una cosa Que me llamó la atención Es que es muy querido Él Y ya sabemos Que es muy querido En el Galatasaray Donde es capitán Pero el Galatasaray Y la liga turca Sobre todo Es una liga Muy competitiva Donde hay mucha pica Donde se Básicamente Se matan a palo En los clásicos O sea Se vive de manera Muy candente Y hoy El Besiktas Y el Fenerbahce Los dos clásicos De Galatasaray Salieron a bancarlo A Mulera Y decir que era Un excelente profesional Que se recupere Y que lo querían Volver a enfrentar Y demás Así que Es un lindo mensaje Ese La verdad que sí Aparte como decía Varios goleros Pepe Reina David De Gea Mondragón Un montón de goleros Y de jugadores A nivel mundial Salieron a respaldarlo Así que bueno Le deseamos lo mejor En la recuperación Y ojalá vuelva A poder jugar En unos meses Ojalá El año que viene Porque este año ya Me parece que lo perdió Ahora que usted Estaba mencionando Una liga competitiva Donde hay mucha Disputa Y todo lo demás También muy conocía La liga turca Por violenta Digamos Por la violencia Que hay entre sus seguidores Y algo similar Pasa en la En la isla De Israel En la liga de Israel Perdón En la liga de Israel No sé si han visto Precisamente hablando De que siempre hablamos De películas y demás El documental Que hay en Netflix Llamado Pure Forever Es decir Para siempre puro Habla sobre Un caso De un equipo De allá Que Básicamente Es el equipo Más Judío Por así decirlo De todo Israel Y donde Tenían la curiosidad Que no permitían Jugadores musulmanes Estaba totalmente Prohibido La presencia De jugadores musulmanes En el equipo Y justamente La temporada 2012-2013 Llegan dos jugadores musulmanes Y el revuelo Que causa Es decir El desastre Que pasó en el club Las amenazan Hay varios clubes Que tienen algo de eso El Athletic Club Bilbao No permite jugadores Que no sean vascos El Chivas de Guadalajara No permite jugadores Que no sean mexicanos Sí, pero no a ese punto El odio Bueno Cada uno Dentro de sus realidades Sí, por supuesto Atlético Nacional Hasta ser Atlético Nacional De Colombia Hasta ser Hasta ser o mucho No permitía Digamos Jugadores Extranjeros Otro equipo Por ejemplo El Nacional de Ecuador Que tampoco permite Jugadores extranjeros En su equipo Bueno Ahora vamos a estar Como decíamos Entrevistando a Ignacio Nicolini Y luego Vamos a seguir hablando Un poquito De deporte Viernes a la noche Terminando la semana Me emborracho Solo voy Vengo de la cama Creo que comí de más Y que soy casi feliz Prendo la TV Pero la dejo silenciada Hago planes imposibles Que quedan en nada Luego los cancelaré Es habitual para mí Algo de mí Algo de mí De mí De mí De mí De mí De mí Algo de mí No es de todo feliz Casi feliz 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 Casi feliz No alcanza No alcanza Para mí La contradicción Eterna De la raza humana La parodia De la sociedad Civilizada Puede que me haga llorar Puede que me haga llorar Pero prefiero reír Estoy en el medio de la vida Y tengo ganas De que salga el sol Y me despierte a la mañana Que si sale para mí También lo hará para ti Algo de mí De mí De mí De mí De mí Algo de mí No es de todo feliz Casi feliz 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 Casi feliz No alcanza Para mí Casi feliz Feliz Casi feliz Feliz Bueno Seguimos con Agarrate Que nos vamos Y ahora vamos A la sección Del entrevistado Por supuesto Hoy tenemos a Ignacio Nicolini Un mediocampista Que tiene Un vasto recorrido En lo que es El fútbol uruguayo Campeón Del nacional En la temporada 2012-2013 Y que también tuvo Su pasantía por Italia ¿Qué tal Ignacio? Un gusto Mi nombre es Gabriel Morales Hola, un gusto ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Afortunadamente Bueno, lo primero Que le quería preguntar Es cómo estuvo Ese regreso a las canchas ¿No? Tanto tiempo Sin actividad Tanto tiempo Todo parado Y hoy arrancaron Y hoy arrancaron Las pretemporadas Sí Hoy arrancaron Yo ahora En este momento La verdad Que estoy Estoy esperando Para poder Concretar Con algún equipo Así que bueno Ya vengo entrenando Ya hace un tiempo Y como te digo Esperando Para ver Cuando Se puede hacer Y concretar Algún contrato Claro, pero Mi nombre es Gonzalo Perdón Lo que Lo que se refería A Gabriel Es que ya está Pudiendo salir A entrenar Aunque sea Individualmente Sí, sí, sí Saliendo ya Digo Desde hace un tiempo Que estoy saliendo La verdad Estuve una La verdad Una cuarentena Medio de un mes y medio Estuve Y después ya empecé A salir A entrenar Porque obviamente Que ya veíamos Que estaba medio Todo estable Así que bueno Para estar bien Y poder Cuando Como te digo Firma un contrato Estar a la orden Para jugar Claro Y como fue Estos tres meses Donde Se complicó Para entrenar Había que Rebuscársela Dentro de De sus casas Y Ya sin Sin equipo Pero Pero también Entrenando Uno solo Y con todo lo que Eso afecta En la cabeza Del jugador Calculo Sí, sí La verdad Que sí Estuvo Media Bravo La cosa Más que yo estoy En un edificio Y la verdad Es difícil Algunas veces Poder entrenar Acá Sin un fondo Sin un frente Para Compasto Así que era Mucho Mucho tema De fuerza Acá en casa De fortalecimiento Y obviamente Correr muy poco Así que Así que bueno Se basaba Más que nada En eso El entrenamiento Y en lo mental ¿Cómo se hace? Porque el ser humano Es un animal de rutina Digamos Cuando se pierde la rutina De poder entrenar Todos los días De ir a la cancha A veces cuesta más Como que digamos Se cultiva la pereza ¿Cómo se hace Para mantenerse fuerte? Para mantenerse Metido en lo que es? Sí Ahora Intenté De mantener la rutina Al tener que levantarme De mañana Temprano Para bueno Meter un desayuno Y ya poder entrenar Después obviamente Si te cambia todo Porque no podés salir De la calle Pero bueno Vas tratando De seguir los hábitos Que tenías Por lo menos De levantar temprano El desayuno Las horas De comida También Importante Para no Para no No ganar en grasa Sino que Que bueno Estar más o menos Claro En el mismo peso Así que Había que tener Muchos detalles En estos meses Y yendo Bastante para atrás En el tiempo Y antes De toda la pandemia Inclusive Antes de tu debut En Bellavista ¿Dónde hiciste Baby Football? ¿Cómo Fueron tus inicios En el fútbol? Mirá El Baby Football Lo hice en el Siete Estrellas Es un club Ahí de mi barrio De Maroñas Y bueno Ahí Bueno Hice todo el Baby Football Hasta Hasta llegar A la séptima De Bellavista Claro ¿Y cómo? ¿Ya jugabas De enganche Delantero O siempre O fuiste Variando Tus puestos? No No Nunca Nunca Lo varié La verdad Que no Siempre jugando Ahí en el medio Siempre No 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 A veces Puedes jugar De arriba Siempre La pelota Al 10 Y después Claro Y siempre Capaz Que ir bajando De posición Pero no Nunca Nunca Tuvo que Cambiar En eso Siempre Del Baby Fútbol Y juveniles Y primera Siempre En el mismo Puesto Hola ¿Cómo estás? Te quería Compensar Cómo Fueron tus Comienzos En Bellavista Y mirá La verdad Que A lo primero Me dio Me dio Bravo Porque bueno Ya había Debutado En la séptima Bellavista Estando todavía En el Baby Fútbol Y al otro Año Me dejan Libre Por una Equivocación Así que Empezó Medio Medio Bravo Sí Complicado Un traspié Grande Porque bueno Ya quería Dejar el Fútbol Ahí Todo Y bueno Al final Me llamaron De nuevo La persona Que me había Llevado En su Momento Y bueno Ya a los Cinco A las cinco A práctica Estaba de vuelta A titular En el equipo Y ya empecé De ahí El camino Hasta primer Me llamó la atención Una equivocación De qué tipo Cómo sucedió La verdad Hasta ahora No lo entiendo Yo ya había jugado Como te digo En séptima Y cuando Claro Me tocaba Mi año Que estaban Todos mis compañeros Estaban haciendo pruebas Y bueno Se ve que no le gustó En ese momento Cómo había jugado Yo estaba pasando Por un momento Medio bravo Entonces bueno No le gustó En ese momento Al técnico Me fui Y como te digo A la semana y media Dos semanas Me llaman Que se habían equivocado Aparte yo ya estaba Fichado Ya había jugado Como te digo Y empezar todo de vuelta En otro equipo Ya estaba medio bravo Pero bueno Por suerte Fue una equivocación Y enseguida retomé Y una vez que Lograste Afianzarte En primera división Cómo fue jugar Para el equipo Papal Y la verdad Que un orgullo Tremendo Más que nada Porque bueno Como te digo Hacés todas las juveniles En el equipo Le agarrás Un cariño tremendo Hoy en día Soy hincha del club Y bueno Lo valoré Yendo a primera Con todo lo que me costó De no saltearme Ningún proceso Llegar y debutar En primera La verdad Fue un orgullo tremendo Después Era Los objetivos Eran jugar Y tratar De andar bien Y bueno Se fue dando Todo muy de a poco Pero Pero con buenas cosas Porque bueno Salimos campeones De la B Vicecampeones De la A Y clasificamos Las americanas Que Bellavista Nunca lo había hecho Así que como te digo Tenían un lindo cuadro ¿No jugaba Sí, sí Teníamos ¿Jugaba Pablo Zeppellini En esa Bellavista? Sí Pablo Zeppellini Federico Rodríguez Sí Agustín Viana ¿No jugaba también? Agustín Viana Jugó, sí Sí, sí Jugaba Agustín Viana Me acuerdo De ese Bellavista Que sorprendió En una apertura El Vigote López También Sí, en una apertura En una apertura Sí, sí, sí Y bueno Y eso hizo Eso hizo que puedas Caer en un cuadro grande Como Peñarol Sí Sí Después de tres Más o menos Tres años en primera Ahí en Villavista Dos años y algo Bueno Estaban ahí Los dos grandes Teníamos la puja A ver para qué lado iba Y al final Bueno Firmé con Peñarol Y bueno Obviamente Que otro objetivo cumplido Otra alegría Otro orgullo Que bueno Cuando empezás a jugar No te lo imaginás Pero que bueno Se dio Y bienvenido sea Y la verdad Lo disfruté muchísimo ¿Elegiste jugar vos En ese Peñarol O fue por un tema Contractual? No Fue por un tema De contrato No es que elegí yo Ahí mis representantes Tenían toda la potestad Para decidir ellos En ese momento Y bueno Se dio que Peñarol Habrá Se habrá interesado primero Y bueno Ahí se firmó Y saliste campeón uruguayo ¿Qué significó ser campeón uruguayo? Otro También otro objetivo cumplido Viste Es algo que Que la verdad Con tan pocos años En primera Salir campeón uruguayo Y en Peñarol La verdad Que es un momento inolvidable La verdad Pude jugar bastante En ese Peñarol Y bueno Nos dio la posibilidad De jugar el otro año De Libertadores también Jugar una Copa Libertadores En el exterior Jugar acá La verdad Que todo muy lindo Todo muy lindo Con Peñarol Y momentos increíbles Y después de eso Bueno Pasaste por Cerro Largo Fuiste a Racing Y te toca irte A la Liga de Albañas Exactamente Sí ¿Qué onda la Liga de Albañas? Y una Liga La verdad A ver ¿Qué te puedo decir? Un fútbol Muy físico Hay 10 equipos En primera Se juega 4 rondas En el año 10 equipos En total Claro En la A Son 10 equipos Vos juegas 4 rondas En el año Juegas 4 rondas Y bueno Estaba Tuvimos Cerca de clasificar La Europa League Que era un objetivo Que teníamos que En el club Y Estuvimos muy cerca Pero como te digo Una Liga competitiva Muy linda Que Que bueno Han clasificado Equipos a Champions League Y han jugado Y han jugado Fase de grupo En Real Madrid Así que es un Es una Liga competitiva ¿Y Albañas como país? Como país Un país En construcción Estaba Porque fue muy dañado Por la guerra civil Del 91 Entonces La verdad La verdad Que es un país Que estaba Que estaba Armándose La ciudad Que estaba yo Era Blore Que era una ciudad Que era muy A ver Comparando con Uruguay La ciudad turística Acá es Punta del Este Así que era Era como Punta del Este De Albania Y bueno La verdad Estaba muy linda La ciudad Con el mar Adriático Ahí Teníamos Así que Se disfrutó mucho Ese lugar ¿Estuviste solo allá O te fuiste Con familia Con pareja? Mirá Primero Teníamos Tenía un compañero Uruguayo Que fue conmigo Había tres brasileros También Que por lo menos Me podía Comunicar con ellos Y después A los dos meses Fue mi esposa Fui para allá Y bueno Se quedó Hasta que nos vinimos Te querías hacer una consulta ¿Cómo fue tu Experiencia En Italia? Y mirá Una experiencia A ver Linda En realidad fue linda Obviamente Que cuando me vine De Albania Para acá Esperaba otra cosa Y bueno Salió esa propuesta Primero dije que no Y bueno Y al final Viendo que Se me habían caído Algunas chances Decidirme para allá Y bueno Era la Liga Pro Que es como la C Pero bueno Un lugar divino Primero En la provincia De Bari Que daba Y después Juegué contra equipos Que hoy en día Están en la A Y bueno Era muy Muy competitiva La Liga Entonces La verdad Que estuvo linda La experiencia Estuviste en el Monópolis Italia ¿Verdad? Si En el Monópolis Estuve Por lo que veo Unas imágenes Acá Una ciudad preciosa Si Si La Monópolis ¿Pudiste disfrutarla? Si Pude disfrutar Bastante En Italia Pude recorrer Casi todo el país La verdad Que primero Con el fútbol Porque viste Se juega La Liga Pro Se juega En tres En tres grupos El grupo del sur El grupo del centro El grupo del norte Y yo estaba Y yo estaba en el sur Así que jugando Me recorrí Todo el sur Y después Bueno Con mi esposa Teníamos un fin De semana libre Nos íbamos Llamar para Pues Napoli O Fuimos para Venecia La verdad Que recorrimos Muchos lugares Que lindo Que lindo Y después Bueno Volviste Volviste a Racing Donde se te quiere mucho Porque jugaste Muchos años Ahí Tuviste Muy buenas actuaciones En rato El año pasado Desafortunadamente Tocó Tocó Descender ¿Qué significa Racing En tu vida? Mira La verdad Que sí A ver Yo le tengo un cariño Grande a Racing Porque bueno Viví momentos Muy lindos También La verdad Que Horrible Lo que Lo que Lo que Estuvimos El año pasado Y lo que sentimos La sensación De descender Fue espantosa Más por cómo se dio Y por el equipo Que teníamos Pero Es un equipo Que bueno Le tengo cariño Obviamente Me parece Que Que ahora En este último tiempo Cuando terminó El año No se me respetó De la forma Que se me tenía Que respetar Por eso Son Sentimientos Extraños No me olvido De la gente Que siempre me apoyó Y que la verdad Estoy agradecido Siempre Pero La verdad Que Otra gente No se portó Tan bien Y la verdad Que no me fui De la forma Que me tenía Que haber ido Ahí Bien Y ahora Que Que esperas Para Para el futuro Fichar por algún Cuadro acá En Uruguay Poder Meter algún Viaje A algún Otro lado Para jugar En algún País Extranjero Y mira La verdad Que Lo Lo primero Que llegué Hoy en día Voy a Analizar La propuesta Y ver Si es en el exterior Lo voy a tener que hacer Salir de nuevo Y Si es acá en Uruguay Bien La verdad Que estoy Estoy abierto A lo que pueda salir Más con la situación En que estamos Hoy en día De la pandemia Esta Y aprovechar La oportunidad Que me dé A un equipo Así que Estoy en ese plan Capaz que Le toca En algún buen equipo De Sudamérica Por primera vez Salir de Uruguay Pero acá mismo En Sudamérica Y podría ser Si, si Podría ser Tuve varias Muchas veces Tuve ofertas Acá de Sudamérica Y nunca se podían Concretar Así que Sería lindo Por lo menos Jugar en En otro país Que de Sudamérica No fue ese Uruguay ¿En qué equipo De Sudamérica Te gustaría jugar? Uh Si me En el River de Gallardo En el River de Gallardo Te digo En el River de Gallardo Pero Obviamente Pero va a estar complicado Voy a tener que estar Y está Gancho Fernández Por supuesto Que está rindiendo bastante Si Si Está rindiendo un poco Pero A ver En el que No importa Digo En un equipo Que pueda A ver Obviamente En un equipo Que pueda jugar Libertadores Y seguramente Me encanta Jugar de vuelta O Sudamericana Así que En un equipo Donde pueda competir Ahí Me encantaría jugar Claro Claro Y tenés De mientras Que no sale La posibilidad De este equipo Tenés planificado Seguir entrenando Estás entrenando Con un profe Estás entrenando En la mutual ¿Cómo Te estás manejando En este momento? No Estoy entrenando Con un grupo De amigos Que Obviamente Bueno Está el Nano Ramos El Colo Romero Algunas veces Bueno Ahora está el hermano El Colo Romero También entrenando Con nosotros Y nos ayudó También un poco Algunos días El Nano Long Que está De golero Para por lo menos Rematar Y estamos entrenando Con ellos Hace Hace ya Un tiempito Y Estamos bien La verdad Estamos bien Estamos pronto Para poder firmar Con algún club Lindo jugadores Nombraste ahí Colo Romero Supo jugar Libertadores Con el Nacional De titular El Nano Ramos Salió de Nacional Y se fue a Cerro Tremendo enganche Sí Sí, sí, sí Buenos jugadores Buenos jugadores Que bueno Somos libres Y obviamente Podemos Con la libertad Que tenemos En nuestro poder Podemos firmar Con cualquier equipo En cualquier momento Así que vamos a ver ¿Y tenían algo Ya en vista Antes de la pandemia Que se cortó Por la pandemia O por ahora No había surgido nada? No, yo tuve Ofertas Y por esperar Y especular Alguna cosa mejor La verdad La dejé pasar Al principio del año Tuve una de Perú Una de acá De Uruguay Y esperé Y esperé Y la verdad Me quedé sin nada Después Y bueno Estaba esperando Que surja Alguna otra cosa Para concretar Así que Y después se vino Toda la pandemia Que frenó todo Y ahora hay que barajar Y empezar de nuevo Bueno Nacho Vamos a hacer un juego Que siempre hacemos En el programa Para cerrar Que es para conocer Un poco más Al entrevistado Donde te vamos A plantear Diferentes situaciones Y vos tenés que Responder En base A la consigna Vale Definite Con una palabra Transparente Una imagen Que te haya dejado Tu carrera O que te esté dejando Tu carrera Y levantando Una copa de campeón Bien Si tenés que armar Una línea de tres En lo tuyo No tiene por qué ser Que los jugadores Técnicamente Pueden ser En compañeros En amigos En lo que vos quieras Nombrame tres compañeros Y decime Por qué los pones A tu lado Danilo Lerda Porque Es un amigo Que tengo del fútbol Y el Nano Ramos Es otro amigo También que me deja El fútbol Muy bien Un domingo ¿Qué preferís comer? ¿Asado o pasta? Me complicaste Pero Pero sí Asado Voy por el asado ¿Cuál fue El mejor jugador Con el que compartiste Una cancha? Esa pregunta Me la manda Mi primo Santiago Que te conoce De verte Entrenar Por ahí Por Malvin Alto Me dice Y me dice Preguntale ¿Cuál es El mejor jugador Con el que compartió Una cancha? Y mirá Bastante Pero me quedo Con Carlos Grosmuller Carlos Grosmuller Mirá Tremendo Un cancha Bueno Tremendo Tremendo ¿Preferís la cerveza O el vino? El vino ¿Un gusto de helado? San Bayón Si tuvieses que elegir Una comida Para comer El resto de tu vida ¿Cuál sería? Milanesas Milanesas ¿Series O películas? No Series Series ¿Un ritmo musical Y una banda Que te guste? Estoy Estoy Metido Y lleno Con La cumbia Al interior Cumbia Al interior No siendo Al interior Me encanta ¿Y una banda O un Solista? Ah Lucas Un lugar De Uruguay Que te guste mucho La verdad Y Punta del Este Me encanta ¿Y un lugar En el mundo? Un lugar En el mundo Para nada Bari Bari Muy bien ¿Algo a lo que Le tengas miedo? A la muerte Bien ¿Tenés algún objeto Que cuides con Mucho recelo Más allá De su costo? Sí Tengo Un marcianito Que tengo ahí Colgado en el auto Siempre Lo llevo a todos lados Y a donde estoy Lo llevo Así que lo tengo ahí Siempre ¿Sos cabalero? Y lo fui mucho Ahora no tanto Pero lo fui mucho Sí Ahora sí Me fue un poco eso Acá te voy a agregar Una que no está En el listado De preguntas De siempre Te pregunté Por el mejor jugador Que jugaste Y no te voy a preguntar Por el peor Porque sería De mala leche Pero un jugador De estos Que se caracterizan Por ser Destructores Por ser Tipo De eso que tanto Nos gusta a los uruguayos Que hayas compartido A mí se me viene a la cabeza Compartiste cuadro Con el loco Contreras ¿No? Sí Qué divino el loco Contreras Cómo lo van Sí Con el loco Compartí Un año y medio Pero me mataste Con esa Te juro Te maté con esa pregunta Vos te hablás ¿Algún raspador fuerte Que haya tenido Un compañero? En Peñarol Tiene que haber alguno Y en Peñarol Fuuu El pelado Pelado no Pero no tanto No tanto El raspador No es tan raspador Marcaba a todo el mundo Marcaba a todo el mundo Te corría Trabajo en la cama Claro Te corría Pero Y después Juan Alve también Juan Alve Te comías Salado Sí Ese está divino También Bueno Y si pudieses Para ir cerrando La última Si pudieses estar Tomando mate O cualquier otra bebida Que te guste Con una persona Ya fallecida Del Uruguay ¿Con quién sería Y qué le preguntarías? Uy Con Nassassi Seguro Con Nassassi Con Nassassi Sí 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 ¿Qué le preguntarías? Con Nassassi No Que me cuente Que me cuente Todos los campeonatos Que ganó con Uruguay Sí o sí No, no Que me cuente Las intimidades De esos campeonatos Por favor Me encantaría Bueno Muchísimas gracias Nacho Muchas gracias Por haber compartido Un momento Con Agarrate Que nos vamos Muchas gracias Nacho Le decíamos Que consiga el equipo Próximamente Ojalá Ojalá consiga Y puedas volver a la cancha Vos Y tus compañeros Y todas las personas Que están libres En este momento Que puedan conseguir Un equipo Y poder jugar Ni hablar Que es lo que más les gusta Ni hablar Poder laburar Sobre todo Sí, laburar Así que vamos arriba Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nacho Chao Un abrazo grande Que pasen bien Bueno Vamos a la pausa Y seguimos charlando Un poco más de deportes Vamos Si te vas Se me va a ser muy tarde Y además Solo intento cuidarte Ay, cuando mi vida Cuando va a ser el día Que tu pared desaparezca Fabriqué Un millón de ilusiones Prisioneras Que se hicieron canciones Ay, cuando mi vida Cuando vas a cerrar Tus ojos por mí Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Oh, 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 oh Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Si te vas ¿Para qué regresaste? Y además Solo quise besarte ¿Ay, cuándo mi vida? ¿Cuándo va a ser el día Que tu pared desaparezca? Fabriqué Un millón de ilusiones Ilusiones Pisioneras Que se hicieron canciones ¿Ay, cuándo mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Oh, 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 oh Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Prefiero tu voz, prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol, es que ver el cielo Bueno, y así pasó otra entrevista de Agarrate que nos vamos con otro jugador de fútbol, en este caso, Nacho Nicolini. Bien, bien Nacho. Crá, Crá, Nacho. Ahora esperemos realmente que pueda conseguir club para que pueda laburar y pueda hacer lo que a él le gusta, que es jugar al fútbol, pero a su vez también es su trabajo, porque hoy en día una persona que está libre es una persona que está desempleada y todos sabemos que la realidad del fútbol uruguayo para la gran mayoría de los jugadores donde entra Nacho en ese bolsón es dura, no tienen ahorros millonarios como en otra parte del mundo y no trabajarle significa probablemente un no tan buen momento en su vida, ¿verdad? Tal cual. Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte porque volvió la Liga Española que ya no es la alemana que la vemos un poco más distantemente si bien a mí me gusta la Liga Alemana volvió la Liga Española es algo que estamos más acostumbrados y pasó algo el domingo quise ver al Real Madrid y no pude no pude porque lo tiene DirecTV y no lo pasaron los cables comunes así que vimos el Barça que vi el sábado, vimos a Barcelona y jugó como titular Ronald Araujo y que bien que lo hizo la verdad que sí debutó una noticia que alegra mucho a la gente del Boston River porque significa ingreso económico para el equipo Sí, la carrera de Ronald Araujo es rentistas Boston River Barcelona Parecido Tengamos en cuenta no sé si hay otra carrera similar en el mundo rentistas Boston River o sea, pasó de un cuadro que pelea el DC bueno, ahora va primero en el campeonato hay que decirlo pero un cuadro que por lo general pelea el descenso o está en la B Hacer pareja con Piqué Hacer pareja con Piqué una maravilla y eso es muy bueno para para la selección uruguaya porque la saga de la selección uruguaya es uno de los lugares en la cancha donde no aparecen tantos recambios si bien José María Jiménez es un tipo joven no es lo mismo que Godín los otros dos que tenés son Godín y Cuates Cuates tiene 30 años 29 años una cosa así 31, no sé, más o menos 30 y hace mucho tiempo que es el suplente en la saga antes era el suplente de Godín y Lugano después pasó a ser el suplente de Josema y Godín y está bueno que empiecen a aparecer y sobre todo un jugador que juegue en un club de esas características donde no hay mañana no te podés mandar ninguna tenés que estar siempre en un gran nivel concentrado porque compran a otro y está mañana ahí tenés que estar siempre a full y y ha demostrado en este primer partido tener muy buenas repercusiones también en la en la prensa española él ya había debutado igual ¿no? él en realidad es el primer partido como titular exactamente claro el debut de titular exactamente porque él había debutado y había tenido la mala suerte de que lo echen exactamente en su partido la carta de presentación sí una linda carta de presentación hola soy uruguayo y vengo a jugar de zaguero en este club me gusta me gusta hablando de fútbol no solamente de fútbol español también se jugó lo que fue la vuelta de la semifinal de la Copa Italia sí primero fue Juve Milan quedó ser a ser un partido horrible con dolor de ojo increíble Cristiano falló un penal lo más destacable del partido fue una patada de Reibic al pecho bien a lo bien a lo de John en el mundial solo que a este sí lo echaron este y hoy se jugó el partido de de la otra semifinal que fue entre el Inter y el Napoli y salió uno a uno empate quedó eliminado el Inter clasifica al Napoli en la final una linda final entre lo que va a ser la Juventus y el Napoli que tienen mucha rivalidad los dos cuadros que vienen mejor en los últimos años bueno la Juventus está robada en Italia pero el cuadro que le viene haciendo fuerza en los últimos años ahora se está metiendo el Inter de vuelta pero es la Juventus perdón es el Napoli que aparte el Napoli siente como medio clásico a la Juventus la Juventus no debe ni saber que existe Napoli pero el Napoli lo siente como clásico es muy común que es parte de esta rivalidad tradicional entre el sur y el norte de Italia y que digamos la Juventus es como el el equipo más a vencer de la liga italiana por así decirlo digamos que no estaba no hay un Milan histórico importante como claro en este momento no siempre hace tiempo que el Milan no estaba peleando si el Milan y el Inter que desde aquel Inter de Mourinho se cayó mucho la diferencia entre el Milan y el Inter es que el Inter todos los años gasta una cantidad increíble de plata contrata a jugadores de cierto renombre y no dan la talla no dan la talla hoy entre otras cosas curiosas hubo un gol olímpico de Christian Eriksen asistencia de David Ospina en el arco porque la verdad fue bastante flojita la respuesta de Ospina y hoy Draiz Merten se convirtió en el goleador histórico del Napoli ¿sabes por qué se llama gol olímpico? ¿por qué fue en un juego olímpico que se dio por primera vez? no porque en el 1925 había salido campeón olímpico Uruguay como todos sabemos en Colombia y fuimos a jugar contra Argentina en un partido que termina ganando 2 a 1 Argentina y que bien de porteño después de ganar ese partido 2 a 1 se autodenominaron los campeones olímpicos pero no habían ido a los Juegos Olímpicos del 24 y en ese partido uno de los goles fue un gol de córner que ya habían existido varios pero la prensa argentina le puso gol olímpico por ese gol y bueno después de eso se jugó una Copa América para ver quién clasificaba el siguiente juego olímpico que gana Uruguay esa Copa América como siempre ganaba Uruguay en ese momento las Copas América y Uruguay pide que así todo inviten a Argentina porque era el rival a vencer y luego lo vence en los Juegos Olímpicos del 28 dejando en claro que las pelotas sos el campeón acá estamos nosotros y somos los bicampeones en ese momento paréntesis en el programa bueno después otra noticia importante del deporte es que se confirmó que Cavani por fin por fin gracias gracias a el dios del fútbol se va de ese cuadro espantoso que es el PSG que lo están tratando horrible siendo su máximo goleador siendo su máximo ídolo y que lo han manoseado para arriba y para abajo y bueno Leonardo el manager del club confirmó que tanto él como Thiago Silva que era el capitán no van a ser tenidos en cuenta para la próxima temporada así que hay que ver cuál es el destino de Cavani parecería que acepta jugar la Champions y después no continuarían en el PSG claro claro no terminaría esta temporada y después se iría vamos a ver y suena siempre fuerte el Atlético Madrid y en Boca en Boca suenan todos los jugadores que siempre es imponente cualquier jugador que diga yo estoy por retirarme en Boca suena bufón ahí está y bueno hace unos días subió una foto con una remera de Nacional de él y de su padre las cuentas de hinchas de Nacional están candentes que se venga a ganar la Copa Libertadores vamos a ver si en algún momento viene a jugar a Uruguay si viene a Nacional si va a Nubio que es de donde salió si gana a Libertadores si viene a Nacional y gana a Libertadores ese es otro tema pero bueno como siempre la ilusión del hincha es que una figura de este nivel por lo menos juegue que venga y como segundo paso que venga medianamente activo tal cual estuvo haciendo declaraciones sobre Cavani un gran técnico del fútbol argentino como Carlos Bianchi diciendo que es el delantero más solidario que vio él ver jugar y si no queda ninguna duda el maestro Tavare lo usó durante 8 años de volante por derecha pobre eso lo que sube y baja es increíble hacía 50 goles por temporada y lo ponían de volante si ciertamente nunca había otro jugador que tuviese esa labor de ida y vuelta y sobre todo con el físico de Cavani que el ida y vuelta es más normal de esos delanteros de esos segundos puntas que son bajitos rápidos Cavani no es para nada eso y sin embargo el desgaste físico que hace en el ida y vuelta es increíble y cuando se tiene que hacer cargo del cuadro y de jugar de nuevo el 18 que fuese 3 a 3 entre Portugal y España no sé si lo recuerdan aquel partido del hat-trick de Cristiano Ronaldo asistido por David Egea también pero bueno fueron goles de Cristiano Ronaldo que golero sobrevalorado es es buen golero a mi me parece bueno pero la verdad para mi es bueno que bueno porque es español si fuese taiwanés atajaría en la liga de Chipre para mi me parece un buen portero ese día estuvo horrible la verdad ese día se le escapó un gol increíble pasa que ese día estuvo horrible y todos los otros días también uno lo ve en el Manchester United y era en las últimas temporadas que el Manchester United ha sido horrible es el que me violaba la cara del equipo realmente no me gusta nada bueno ese partido quedó 3x3 3 goles de Cristiano Ronaldo el último fue un golazo de tiro libre no sé si lo recuerdan que fue muy muy lujoso digamos para la vista ahí va y quería comentar algo del fútbol uruguayo que algo hablamos anteriormente que salvo Torque que comenzó hace algunos días los entrenamientos y cerró largo que espera por el resultado de los hisopados de los futbolistas el resto de los equipos ya están entrenando para prepararse para el campeonato para la renovación del campeonato que puede ser o el 15 de agosto o el 1 de agosto dependiendo algunas cosas y bueno hoy comenzaron a entrenar como estabas diciendo y Nacional sorprendió porque ya tiene amistosos marcados todavía no dio la lista pero ya avisó que tiene varios varios amistosos ya marcados para lo que va a ser la fase 3 del entrenamiento así que que bueno y hablando de Nacional en la página de Referee comentan esta noticia que me llamó la atención Nacional le propone a sus hinchas y a hinchas de Peñarol poner fotografías de sus caras en una luna que va a recubrir los costados de la cancha para el día del clásico y bueno yo creo que están rompiendo el fútbol con esto pero esto ya se sale en Alemania si me parece terrible pero bueno pero mientras no se pueda es una forma de de ponerle onda básicamente a a esto que que bueno no es lo mismo ver un partido sin gente la verdad que no y más un clásico no pero va a a tener que por lo menos este año no creo que vuelva público en los estadios no no bueno el otro día en la liga española pusieron sonido ambiente y había había como un mosaico de gente en las tribunas como si fuese la FIFA una cosa que me estaba olvidando en el partido igual se metió un hincha a la cancha y no había ganado y era argentino en serio si tenía que linda argentina siempre dando la nota es insólito como se te mete a la cancha era increíble como se te mete un hinfanático a la cancha se le metió una persona a la cancha en un estadio que supuestamente estaba blindado contra el coronavirus decía bueno contra el coronavirus no contra la gente y bueno no hay que confundir estuvimos charlando de estadios estuvimos haciendo una reseña de algunos estadios y y bueno como nos colgamos mucho a hablar de esos estadios no nos dio el tiempo para para poder terminar y teníamos algunos estadios más para para poder comentar un poco de la historia de estos recintos futbolísticos y también tenemos algunos datos curiosos sobre sobre otros de estos estadios no sé quién quién quiere comenzar bueno comienzo yo hablando del del Santiago Bernabéu el estadio del Real Madrid un estadio bastante importante bueno antes de de ser en la cancha del Real Madrid se utilizaba el estadio chamarín que no se pudo utilizar más por lo mal que quedó luego de la guerra civil española se tuvo que construir el estadio Santiago Bernabéu y su partido inaugural fue el 14 de diciembre de 1947 el estadio se inauguró como dije esa fecha en un partido amistoso entre el Real Madrid y el barcelonés de Portugal y hubieron bastantes reestructuraciones porque siempre había mucha mucha gente queriendo asistir a los partidos y en el año 1982 fue anfitriona de la Copa del Mundo y el Santiago Bernabéu fue cede de cuatro encuentros acogió tres partidos de segunda fase del campeonato correspondiente al grupo B y acogió la final de la diputada entre Italia y Alemania Federal mirá vos bueno yo hoy tengo información sobre otro estadio importante en el mundo como es la Catedral del Fútbol Wembley Wembley es un estadio histórico que fue construido en el 1923 para una exposición del Imperio Británico y en el 1924 se inaugura albergó los Juegos Olímpicos del 48 y la final bueno la Copa del Mundo y la final de la Copa del 1966 en la que los ingleses se consagraron campeones de manera bastante turbia contra Alemania Federal en el 1997 se decidió reformar el estadio y en el año 2002 se reinaugura ya con otras características totalmente distintas la obra que se realiza a principios de los 2000 cuesta 1260 millones de euros recuerden que el programa pasado dijimos que el estadio centenario había costado un millón de euros 1260 millones de euros cuesta lo que es el estadio actual los desafíos que enfrentaron los arquitectos eran que funcionara igualmente de bien para un partido de fútbol para un partido de rugby para espectáculos musicales y para eventos de atletismo y como hablábamos del programa pasado de las diferencias en los deportes y los tamaños de las canchas y demás el reto principal era la funcionalidad y la comodidad de los espectadores y la visibilidad y como era irresoluble instalar una pista de atletismo para una pista de atletismo permanente para poder que funcionara para todo esto y quedaría quedaba mal por la gente y la distancia se le hizo una plataforma removible que se instala en las filas de los asientos más cercanos a la cancha es decir son retráctiles y en ese lugar se le pone la pista para ver la tecnología que implementaron por eso lo caro después tiene un arco como figura del estadio es un arco que lo atraviesa de 315 metros de largo y 133 metros de alto que parece que fuese o sea es vistoso pero parece que fuese una decoración pero lejos de ser una decoración es el que aguanta el total del peso del techo del estadio ese arco y es una obra arquitectónica maravillosa en el interior del estadio se asemeja a un centro comercial o un aeropuerto de último nivel ya que tiene muchísimas escaleras mecánicas rampas ascensores más de 30 bares 90 cocinas distribuidas por distintos lugares y escuchen esto 2600 baños 2600 baños bueno si consigues un baño ocupado eres el tipo con mala suerte en la vida claramente es uno de los estadios de primer nivel o lo era por lo menos cuando se hizo nuevamente ahí está y pasamos ahora al estadio uno de los estadios más importantes en la historia del fútbol considerado inclusive el estadio más histórico en la historia del fútbol y es el estadio azteca ubicado en México el estadio azteca que se encuentra en la ciudad de México con capacidad para 87.000 espectadores que ha sido reformado hasta en 6 ocasiones y que se inauguró en 1966 fue construido precisamente en víspera de lo que era este mundial de 1970 entre otras cosas o datos importantes del estadio azteca es el único escenario que ha tenido dos finales de una copa del mundo la del 70 donde se consagró Brasil y la del 86 donde se consagró Argentina en la primera final vio como Pelé ganaba su tercera copa del mundo y en la segunda final vio como Diego Armando Maradona se coronaba campeón también en Maracaná también se jugaron dos finales claro pero en Maracaná no es considerado final como tal porque no era el fistul digamos fue una linda coincidencia pero no fue una final propiamente dicha o sea no hubo final de ese mundial para la FIFA claro porque era un torneo era un torneo donde se jugaba una final de cuatro equipos entre otras cosas también se disputó el partido del siglo aquel encuentro entre Alemania e Italia que quedó favorable 4 a 3 para los italianos en el mundial de 1970 que es el único partido del mundial que ha tenido cinco goles en tiempo suplementario en prórroga entre otras cosas se ha jugado la CONCACAF Liga de Campeones Copa Libertador Interamericana Sudamericana Merconorte y una de las cosas bastante interesantes que tiene este estadio es que en el 2019 se marcó el gol 10.000 entre partidos oficiales y amistosos en este estadio siendo el primer estadio del mundo catalogado con esta cifra es decir el primer estadio que llegó a los 10.000 goles oficiales y amistosos fue el estadio Azteca y curiosamente hace muchos años también albergaba otros eventos deportivos y demás y tiene el récord de la mejor asistencia para una pelea de boxeo cuando Julio César Chávez y Greg Haugen se enfrentaron y lograron reunir a 132.274 personas así que algo de gente fue esa pelea me faltó comentar a mí de un partido fundamental que se jugó en el Santiago Bernagéu que fue la final de la copa libertadores entre River y Boca en el 2018 partido que se disputó por incidentes en el ingreso al partido de vuelta en el monumental que se terminó disputando que lindo que lindo una copa sudamericana que se juega en Europa porque porque si y ni hablar que se llame copa libertadores se juega en Europa y en España si es gracioso porque de hecho hay un cuadro histórico que mandó a pintar la propia Conmebol digamos libertadores de América y donde aparecen los próceres digamos de cada país que se yo Artigas por Uruguay Bolívar es decir y es bastante curioso que toda esta copa tiene esa mística digamos y se jugó ahí pero bueno quedará para otra para otra discusión y bueno y hablando de estadios no todos los estadios han sido usados para cosas maravillosas como el fútbol y la música y hay estadios que han hecho o sido cosas bastante más trágicas como Prádanos de Chile que fue utilizado como campo de concentración para prisioneros políticos durante la dictadura chilena de Augusto Pinochet en el 1973 y bueno en esta dictadura como todos sabemos se derrocó el gobierno de Salvador Allende y se utilizó las instalaciones del estadio para detener contra voluntad a un montón de personas torturarlas y también asesinarlas tras la llegada de la democracia después de la dictadura en el gobierno de Patricio Alwin se hizo un acto masivo como desagravio del uso del estadio chileno en esta ocasión el presidente le pidió en nombre del estado perdón a las víctimas y actualmente el estadio tiene un sector cerrado de asientos en la galería desde esa época además de que la escotilla número 8 es un lugar histórico y bueno con la leyenda de que ahí sucedió un montón de cosas horribles y que no deben pasar nunca más me parece que estaba bueno nombrarlo porque aparte de que en ese lugar pasó algo el estado lo reconoce y el estado se encarga de que no quede simplemente ahí pasó algo sino que hay algo marcado y en un estadio bastante nuevo porque lo remodelaron todo hay un sector de la tribuna que está exactamente igual que estaba en el 1973 la verdad que sí y bueno después tenemos otros datos curiosos y características yo tengo un par que siempre me llaman la atención que son esos estadios que son una maravilla que albergan partidos súper importantes en mundiales y después quedan totalmente abandonados se rumban y hay un montonazo de esos estadios hay en Brasil hay en en Sudáfrica hay en Rusia pero también hay de mundiales anteriores de España de México y bueno tenemos por ejemplo el estadio 3 de marzo que es un México que estabas hablando hace un ratito que bueno se utilizó durante el mundial y hoy el cuadro que lo utiliza está en la tercera edición de México y no se usa prácticamente tiene un aforo del 10% de capacidad por lo que está totalmente tirado pero también tenemos al estadio de la ciudad Oviedo en España que se presentó para el estadio para el mundial de España 82 y en el año 2000 fue cerrado y luego fue demolido en el año 2002 ya que nadie lo usaba y como eso tenemos tenemos un montón de estadios pero los que más me llamaron la atención que es cantidad de plata perdida si totalmente los que más me llamaron la atención son el estadio Polo Weng donde México jugó ante Francia en el mundial 2010 por el grupo Uruguay si en Sudáfrica se encuentra en tal que el gobierno paga unas cantidades de impuestos y demás y están pensando en destruirlo un estadio que tiene 10 años y fue creado para un mundial imagínense lo que es ese estadio un estadio totalmente tecnológico que debe haber salido un montón de plata y bueno ¿saben por qué no se usa? porque en el lugar donde lo hicieron no existe un cuadro de fútbol increíble ni un cuadro de fútbol claro igual se la pensaron bien para elegir en la ciudad y todo la pensaron muy bien y sí después tenemos el estadio de Silverdome que es un estadio en Pontiac Estados Unidos que fue donde se albergó el primer partido de Copa del Mundo bajo techo y hoy está en tal estado de 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 abandono de desuso que ni siquiera queriendo utilizarlo y queriendo arreglarlo es conveniente porque saldría el arreglo del estadio que fue tasado el año pasado más del 70% de lo que salió a ser el estadio realmente estamos hablando de un estadio que se utilizó que se utilizó en el 94 y desde el 94 hasta el año 2004 que fue la última vez que se jugó algo en ese estadio se jugaron 10 partidos de fútbol y 2 de fútbol americano en 10 años y el último así como para para nombrar es el gigantesco elefante blanco que le llaman al estadio de Ciudad del Cao una de las joyas del mundial de Sudáfrica 2010 costó más de 600 millones de dólares su creación pero claro no hay ningún equipo que juegue ahí de local también otro estadio más en Sudáfrica donde no se juega ningún estadio y el estadio pierde 10 millones de dólares de gasto de mantenimiento por año en este momento el gobierno sudafricano lo sigue manteniendo con la esperanza de hacer algo ahí pero le está costando 10 millones de dólares por año mantenerlo imagínense lo que significa acá estoy viendo un estadio particular el estadio Ecojanguito de Curitiba el primer estadio ecológico de un país contaminante como Brasil mira la foto cubre entre pasto y pasto las asientos esta verdad que me llamó bastante la atención y después tenemos en la misma línea de lo que venía charlando un montón por ejemplo la construcción de la arena Amazonia que se encuentra asistida en la ciudad de Manaos en la selva brasilera costó 300 millones de dólares tampoco hay equipo y claro y no existen equipos que puedan competir a largo plazo en ese lugar yo cuando vine para acá para Uruguay pasé por ahí y la verdad un estadio precioso de lejos se ve un estadio muy lindo y desde que se empezó a construir se dijo acá no hay equipo que juegue en primera división por lo menos y el estadio aparte de que no tenga nada tiene otra particularidad que es que se terminó de construir 10 meses después de que terminó la copa del mundo a tiempo es decir que en la copa del mundo no estaba terminado por completo luego se terminó de construir y luego se abandonó bien latinoamericano eso igual en un país como Brasil que ha mandado un fútbol es increíble como no fomente eso el estadio nacional de Brasilia ha terminado siendo utilizado como parking de autobuses y a pesar de haber costado 500 millones de dólares caro para un parking 500 millones de dólares lo que cuesta la hora es que es el precio más caro que ha pagado un país sudamericano por un estadio está totalmente abandonado un par de años después y lo mismo pasó con el Arena Corinthians que luego hace un par de años el Corinthians se hizo cargo del estadio y lo usa como local por lo que volvió a estar llevó poquita gente el Corinthians hablando de estadios de muchos de mundiales con muchos estadios y demás curiosamente hablabas de España que había varios estadios en desuso España fue el mundial que se realizó en España mejor dicho en 1982 fue el mundial donde se habilitaron más canchas para jugar 14 canchas en total